No todas las películas comerciales que se han estrenado en Perú van en masa a ver 3 millones de espectadores. Cuando uno ve la película, hasta que nos lo vamos a encontrar, ¿Perú qué se ve en la película? ¿Es la visión de Valladares? ¿Es la visión de Ascenso? ¿O es la visión que Netflix quiere que se ve? Creo que cuando las cosas las hemos hecho de corazón, no pensando necesariamente en lo económico, es donde mejor han salido. Pero parece que cuando el guión y la dirección no está con Tondero, salen producciones increíbles. A veces cuando me dicen otra vez, Tondero, digo, escúchame, claro, yo me encantaría contar dos a su madre, pero diez magallanes, pero no puedo. Yo siento que tú le has dado muchas oportunidades a Bruno Ascenso, y siento que ninguna la gente podría decir, oh, qué buena película hizo Bruno Ascenso. Bienvenido. Gracias. Qué chévere. Y además, recién llegado de un pequeño viaje por el extranjero. Sí, de los muchos que tienes. De Toronto. Exactamente en el TIFF, que es un festival, digamos, muchas de las películas más buenas que he visto empiezan con el logo de TIFF, el logo de haber ganado o de haber participado, al menos por ahí, ¿no? ¿Con qué cosas uno se encuentra en este tipo de festivales? O cuando a ti te toca viajar a festivales de ese tipo, ¿qué es lo que uno se encuentra? ¿Con qué te puedes encontrar como productor? O sea, para los productores, de hecho, es bastante importante llegar a estos mercados, porque, bueno, hay toda esta parte de la... En cada festival es diferente, pero en este sí hay como un industry club, que obviamente reúne a un montón de productores que están buscando en ese momento coproducciones, o específicamente, sí, básicamente coproducciones o encuentros con plataformas de streaming, etc. Así que ese tipo de encuentros son los que normalmente suelen... ¿Es un poco networking? Sí, bastante. Mucho. Mucho. Y obviamente previamente te enteras de con quiénes van a ir al festival y sacas, pues, obviamente, todas las reuniones que te interesan. Y, bueno, otros también te solicitan reuniones y, pues, toca también escuchar los proyectos, porque algunos vienen con alguna coproducción con Latinoamérica, con Perú específicamente, y, pues, es interesante escucharlos también para... Algunos internacionales que vienen a hacer coproducciones acá. Sí. O sea, algunas historias que de repente alguna parte se podría contar en Perú, y, pues, opcionamos a la coproducción minoritaria de DAF y ese tipo de cosas que... Oye, y eso que debe ser complicado, o no creo que para una productora extranjera sea la primera opción, decir voy a ir a grabar a Perú, preferiría ir... Creo que, por ejemplo, Colombia es más amigable. Ya. Para producir afuera, para los estadounidenses, para los europeos, etc. Varias veces han comentado a los productores que Colombia es mucho más amigable. Colombia tiene una ley de cine mucho más sólida para ese tipo de cosas, beneficios para ellos. Sé que Perú es mucho más caótico. Sí, no, Colombia tiene dos, hasta tres leyes ahora actualmente. Una nueva que acaban de sacar. Y, sí, no vemos aún la luz respecto a ese tema acá en Perú. Y da pena, pues, ¿no? Por eso también se ha montado Tondra en Colombia. Bueno, ya estaba en España, ahora está en Colombia, sobre todo para acceder a esos tipos de beneficios. Y poder hacer servicios de producción también en ese país. Porque es difícil acá poder competir con esos mercados que al final no te brindan ninguna posibilidad de que realmente lo puedas atraer a Perú. Y eso, ¿no? Y eso da pena. Hemos perdido algunos contratos importantes. De hecho, hay una película inglesa que hicimos todo el scouting. Hicimos, en verdad, todo. Vino el director, vino el director de foto, el de arte, el productor ejecutivo. Hicimos todo un recorrido por Perú. Y después decidieron rodar en Colombia. Cuando la película tiene que ver con Perú, ¿no? Pero se fueron a rodar a Colombia por los incentivos. Y el productor se disculpó un montón con nosotros porque, porque nada, se le había encantado el país y tal, pero no podíamos, o sea, igual él trabaja para un estudio, ¿no? Muy grande. Entonces, era más fácil para ellos acceder al Tax Rebay y todo lo que ofrece Colombia que acá en Perú. Entonces, eso sí nos pone en una posición a los productores peruanos de no competencia, ¿no? Y eso, por eso estoy tratando de emigrar o expandir Tondero, o yo como productor, hacia otros mercados, ¿no? Eso me llama la atención de lo que me comentabas porque yo entiendo a Tondero como un holding. Tiene, digamos, Tondero de manejo de talentos, tiene también la producción de las películas, tiene la distribución de películas. Tiene Amazonas Films, si no me equivoco, que también maneja películas. Pero ahora me hablas también de Tondero como una suerte transnacional porque también estaría en España, también estaría en Colombia, que son los otros territorios. ¿Verdad? O sea, se manejan bajo esas dos modalidades, ¿desde cuándo? Desde hace unos años ya con España, que yo estuve viviendo ahí un par de años, pero ya he estado dando el paso ahí hace ya casi ocho años aproximadamente. Pero, y ahora con Colombia específicamente, por lo que acabo de decir hace un rato, lo de los beneficios, ¿no? Obviamente. Pero sí, es, no sé por qué me estás reventando el teléfono. Pero sí, o sea, es una suerte de holding, sí es una holding, de hecho, y tiene todas estas áreas de negocio. Y ahora con esta expansión de Tondero en España y Colombia, para producir también películas extranjeras en esos países, o películas inclusive peruanas, pero producidas en los países. ¿Puíses más amigables para el cine? Por decirlo de alguna manera, sí. Ellos, o sea, es que están a pasos muy adelante de nosotros, inclusive por territorios, o sea, por regiones, se disputan la cantidad, el porcentaje de ayudas que te pueden dar en esos países, en esas ciudades, perdón, en España, pues las regiones autónomas, cada una tiene sus propias legislaturas, y es una locura, es Disney. O sea, para un productor, definitivamente es como, wow, o sea, hay que, ojalá que esto pase en Perú en algún momento, y Arequipa, Cusco, Italia, se peleen, películas por hacerlas. Y, bueno, ojalá que eso pase pronto, no sabemos. Oye, de verdad, agradezco mucho que hayas aceptado venir, porque siento que si en el Perú se habla de cine, sobre todo en los últimos 20 años, tú eres una figura inevitable, ¿no? Eres una figura... Un mal necesario. Algunos dirían un mal necesario, otros dirían una bendición, otros dirían hasta lo peor. Pero eres una persona, digamos, inevitable en la conversación de cine peruano, y creo que eso es mérito tuyo también, en el crecimiento de la empresa y tal. Me gustaría saber, en el tema de Tondero, ¿tú lo ves así? ¿Ves cómo ese crecimiento te ha posicionado a ese punto? Sí, definitivamente, ¿no? Sí, Tondero, definitivamente desde que empezó, justo este año hemos cumplido 15 años, y sí ha habido una evolución bastante importante, o sea, como empresa. De hecho, porque siempre he dicho en otras entrevistas que nunca me considero un empresario como tal, sino más bien un emprendedor, ¿no? Porque yo venía de producir películas antes de Tondero, por varios años, desde muy chico, y también teatro, y el tema de management y tal, pero luego lo fui profesionalizando de alguna forma, o formalizando empresarialmente, y desde ahí nace Tondero. Y a partir de ahí, pues, hemos tenido también cada golpe y cada bache, pero 15 años más tarde, pues, sí, nos ha hecho una empresa sólida. La pandemia, sí, lamentablemente nos mató, o sea, no nos mató, pero digamos, sí nos afectó bastante, creo que a todos. Nuestra, todos los, si hablábamos de la holding hace un rato, todas las unidades de negocio definitivamente tienen que ver con reunión de masas, de público, y era justamente lo último de la cadena del post-COVID, ¿no? Por eso me imagino que también es que ustedes califican para reactiva, ¿no? Porque ustedes obtienen como un millón y pico de soles, un millón, ciento y pico de soles de reactiva, que permite pagar a la gente, pagar el equipo. Es que así, como casi dos años, nosotros teníamos, a veces que fue un timing muy, bueno, desafortunado, ¿no? Porque nadie lo esperaba, así, en fin, o sea... Total. Y sí, yo estuve terco porque, además, Clara Tondero, a diferencia, de repente, de otras productoras peruanas, o sea, sí tiene una planilla bastante grande, o sea, sí abarcamos un nivel de, como empresa, digamos, bastante más grande de lo normal en el cine peruano, ¿no? Y sí, nosotros nos estábamos preparando con cuatro películas hechas. O sea, ya teníamos cuatro películas que teníamos que estrenar en el 2020, y esas cuatro, pues, quedaron en el aire, ¿no? Con las inversiones hechas y con las películas ya producidas, o sea, todas terminadas. Y eso sumado a, porque son cuatro inversiones de cuatro películas que nos estamos hablando de montos como muy pequeños, eso adicionalmente a una planilla de dos años, prácticamente, de un personal que casi éramos 50 personas. Claro. Entonces, eso sí... Con ese paso del tiempo y con lo que vino después, ¿ustedes lograron parchar y devolver su reactiva? Estamos en ello, sí. ¿Están en eso? Sí, y no solo reactiva, digamos, sino otras préstamos que teníamos, porque obviamente las películas... Digamos que de reactiva era de alguna manera más generoso por las condiciones, porque endeudarte con bancos o con otra cosa es mucho más claro. Sí, que igual lo tenía. O sea, que menos mal ya... O sea, como ahí estamos como poco a poco pagándolas de a poco, pero sí, no es fácil. O sea, no es fácil, digamos... Es que el mismo retorno post-pandemia de la gente al cine no ha sido como el de antes. Ya la gente ha cambiado de conducta, su conducta es más de repente de streaming. Ya sacar a una persona de su casa del cine cuesta el doble de lo que costaba antes. No, y sobre todo al inicio de la post-pandemia, digamos, que ha sido casi todo el año pasado. O sea, todas las películas que hemos estrenado, ninguno hizo ni 100.000 espectadores. Bueno, nosotros estábamos acostumbrados a otros números, no solo nosotros, sino en general. Recién este año se ha vuelto, digamos, como un poquito a mejorar los números. Pero yo sé que de repente varios me van a odiar por esto, pero yo sí agradezco completamente. O sea, algo que nos ha salvado justamente son las plataformas de streaming. O sea, sin la plataforma de streaming, o sea, estaría quebrado, ¿no? Porque, sí, totalmente. Porque lo que hicieron fue que en ese momento si estaban bastante contenidos y como lo teníamos y no se podía producir más durante esos años, esos dos años, nosotros era como, acá está, o sea, está listo, o sea, como para que lo estrenes, ¿no? Y se dio a más de 20 películas. ¿Nosotros? Como 50. Claro. Bueno, sí, pero esas específicamente se pudieron vender las cuatro, bueno, tres, porque una era en coproducción con una empresa de telecomunicaciones en Perú, pero las otras tres sí eran nuestras y se lograron vender a plataforma, las tres, bueno, las cuatro en realidad. y eso nos salvó, o sea, no ganamos nada a las justas como recuperamos y en algunas cosas perdimos, pero una cosa, claro, totalmente. Igual son parte de esos desafíos que incluyen 15 años, que no son pocos, y 15 años en una industria que muchos podrían llamar hostil, como el cine, el cine peruano, básicamente, que es un cartel muchas veces polémico, ¿no? Cuando, 15 años después, ¿tú crees que la gente piensa en una película de tondero? ¿Piensa en una película buena, mala, regular? Es que no sé cómo medirlo, porque la cosa es que, como hacemos todo tipo de géneros de películas también y de diferente corte, nos han posicionado siempre como la empresa de productora, la productora de cine como muy comercial, no necesariamente porque hemos hecho muchos contenidos diferentes y más aún el próximo año, este año, y bueno, siempre hemos hecho cosas distintas, no necesariamente tienen el mismo éxito, digamos, de público, porque son de otros cortes, pero... Pero habría que decir también que una película mala no es necesaria, una película comercial no es necesariamente una película mala. No, no, no. Hay películas comerciales muy buenas. Sí, totalmente. Y bueno, finalmente se vuelven buenas también cuando tocas, o sea, de alguna manera, el público también reacciona a ellas y el boca a boca, entonces creo que no hay que subestimar al público también que va en masa a ver la película. No todas las películas comerciales que se han estrenado en Perú van en masa a ver tres millones de espectadores. No ha pasado. A nosotros nos ha pasado porque finalmente sí siento que varias de las películas comerciales que hemos hecho sí tienen un alma, que una, ¿no? ¿Sabes? Como un mensaje o de repente un objetivo entretener, pero que realmente la gente sí la está pasando bien y le saca pues una sonrisa y se iba a casa increíble a comentar de la película. Es algo que siempre me he preguntado con respecto a eso, porque por ejemplo, a Sumare 1, a Sumare 2, yo creo que la película es más exitosa en la historia del cine peruano. Y me gustaría saber, en tu opinión, o sea, ¿a qué se debe? Mira, justamente por eso mencionaba lo de no subestimar al público, porque creo que a Sumare es una creación de Carlos Alcántara que nosotros empezamos desde el Satchmo y creo que esa evolución de testearlo con el público en el unipersonal como tal en el Satchmo y que luego pasó a diferentes teatros más grandes y luego fuimos a provincias y hicimos todo un recorrido bastante grande por todo el Perú y también por peruanos en el extranjero. Tuvimos como... Yo estuve en el proyecto como desde los inicios, casi seis años con el proyecto desde una concepción así muy pequeña del Satchmo que eran 180 o 200 personas. Cuando no había movida de stand-up en el Perú tampoco. Claro, y llevarlo pues a venidos bastante grandes, bastante, pero bastante grandes. Y creo que eso ya venía, o sea, digamos, tenía esa fuerza para la película también porque la gente ya en el stand-up se conectaba mucho y se sentía muy identificado. Había un tema tanto de nostalgia como de identificación. O sea, yo mismo, no solo que confiaba y creía en el proyecto y en lo que se estaba contando, te juro que, o sea, lo podía ver mil veces y me reía porque me sentía muy identificado de dónde venía la vida de barrio, la mamá peruana. O sea, había como muchas cosas que a la gente, el peruano, digamos, de todo astrato social, sí conectaba. Y eso era chévere porque justamente el éxito de Asumares fue muy transversal a los públicos objetivos. Era todo el Perú, de alguna manera, contaba un poco la esencia de lo que éramos como peruano, pero obviamente en comedia, ¿no? En stand-up, que eso se replicó pues luego en la película. Y creo que esa conexión con el público desde ese lado más como de identificarte con el propio cachín en este caso y lo que le estaba pasando alrededor era lo que podía pasarle a cualquier peruano común y corriente. Y creo que eso fue lo que despertó en el público un gran interés por la película y eso es un poco el éxito que tiene. Lo chévere es que dentro de todo, más o menos yo pienso lo mismo. Creo que ese es el gran secreto, el gran corazón que tiene la película y sí me llamó la atención que luego muchas producciones que vienen después de Tondero parece que no tienen esa misma fórmula o no tienen ese mismo corazón porque, por ejemplo, para eso yo tengo casi como reto personal veo casi todo lo que hay en el cine peruano y probablemente he visto todas las de Tondero. Pero, por ejemplo, Locos de Amor, son historias que dices no sé si todo el Perú puede decir esto me pasó a mí. Claro. Entonces hay muchas películas, solteras codiciadas que dices no sé si todo el Perú vive esto. Diciendo como que a eso vive no sé, mi profesora de la católica. Claro. De repente a ella le pasa eso. Pero no sé si me pasó, me pasaría a mí. Entonces lo decía, o sea, el éxito de Asumare tenía un corazón como que luego se va diluyendo. Entonces me pregunto ¿a qué se debía esto? ¿En la dilución? ¿Qué parte digo? ¿A qué se debía el hecho de que eso que tú identificaste que funcionó también en Asumare como que luego ya no intentan replicarlo, sino como que lo dejan ahí y más bien te vas a contar historias que ya son para un público o para... No son tan fáciles de identificarse para muchos peruanos. Es que no es fácil llegar ahí. O sea, si no fuese fácil lo hubiésemos repetido mil veces, ¿no? Pero no, no es fácil llegar ahí. Por eso... Pero ni siquiera hay otro intento en una historia, digamos, más como barrial, más colectiva. Me parece que la única que coge un poco eso es Guerrero. Sí. Que Guerrero es una historia también que va por ese lado. Que hizo casi un millón de espectadores. Claro, que Guerrero hace un poco de eso. Vi la de Guerrero. Tiene unas tomas bien chéveres. Sí, sí, sí. Sí. Pero... Y Avenida Larco también que lamentablemente ahí nos cayó el tema de los huaicos en Perú y no pudimos, digamos, cumplir un poco lo que queríamos con esa película, pero también había una cosa ahí como muy chévere que igual llegamos como a 700 mil espectadores. No es fácil llegar a esos números, pero sí... No sabía que la de Guerrero había hecho más de un millón. Bueno, no hizo un millón, 980 mil. Claro. Yo salí de ver Guerrero y dije, ah, una buena película que hay. Pero cuando vi la de Farfán dije, la de Guerrero es una obra maestra. Ok. Esa fue mi sensación después de ver la película de Farfán. ¿Tú eres de consumir mucho cine peruano? Sí, la verdad que sí. No todos, no todo, pero sí la gran mayoría sí. Porque son muchos, como yo he empezado desde muy chico, muchos de los que están produciendo actualmente son colegas míos, amigos, muchos de ellos. Entonces, sí me gusta ir a sus estrenos, ellos vienen a los míos y cosas por... O sea, y sí, sí, sí me gusta. O sea... Claro. Y sé que tiene algo más, o sea, como eso que hablábamos, ese corazón, esa alma que puede conectar con el público. Pero desde un lado como muy personal, ¿no? Porque no como productor, digamos, como amigo, ¿no? Y conecto, si llamo o si escribo. Ponte a Ani Alba, le escribí cuando vi el tráiler de Soltera Casabio Divorciada, porque me gustó. Porque me gustó. Me gustó que ahí había algo más que una comedia como burlesca ni nada por el estilo, sino si tenía un corazón particular que desde el tráiler y las cosas que soltaban en redes sociales, decía... Oye, coincido contigo, para mí Ani Alba es una bomba. O sea, ¿qué viste el talento que tiene? Y creo que pasa muy desapercibido, pero siento que Ani Alba Jefer me pasa a esa bomba. Es la rompe. O sea, tiene una personalidad parecida, tiene una volada interesante y te das cuenta en su planteo de escena. Como que me son esas apariciones saludables y me gusta que le sigan dando más oportunidades porque lo hace bien y sigue insistiendo y lo hace bien. A mí, pero por otro lado, también pensaba en... Yo siento que tú le has dado muchas oportunidades a Bruno Ascenso y siento que ninguna la gente podría decir ¡Oh, qué buena película hizo Bruno Ascenso! Pero tú le tienes mucha fe. Es como Reynoso con Ruiz Díaz. Pucha, no le tuviese mucha fe si no realmente depositaría mi... O sea, ¿no? Todo. Ese amor porque siento ese cariño que siento por él y por la sensibilidad que tiene. De hecho, él ha escrito varias de las cosas que hemos hecho y es un talentazo. O sea, a mí, no sé si viste la de Vicks, la de Angie Cepeda con Manolo Cardona. No, esa no. Ya. Mírala porque... Ahí voy a descubrir que Ascenso lo tiene en las ventas. Me encantó. O sea, está súper bien hecha. Qué loco porque también, así como en el caso de Dani Alba, faltan más oportunidades para ese tipo de talentos. De hecho, Bruno tuvo otro tipo de presupuesto a diferencia de que nosotros le podemos dar en Perú. ¿No? Porque tampoco es que podamos acceder a mucho. Bueno, tú le confiaste a uno de los proyectos más grandes, ¿no? Porque Netflix confió en Tondero para dos producciones y una se la encargaste a él. Sí. Y eso me pareció como... ¿Fue una decisión difícil o fue, digamos, el primero en el que pensaste y dijiste Netflix confía en mí y yo confío en Ascenso? No, pero es que no fue así porque más bien ¿cómo explicarte? Más bien, Netflix cumplió confío en Ascenso. Ah, mira. Claro. O sea, ¿por qué? Porque yo cuando hice, yo cuando hago este networking y voy a los diferentes países a presentarme en las plataformas, obviamente yo llevo una cantidad de proyectos, ¿no? O sea, llevo... Claro, como un currículum. Sí, pero llevo como una... proyectos en desarrollo, ¿no? Que pueden ser... Tampoco puedo llevar muchos, o sea, tienes tan poco tiempo en ese momento de pichar que puedes pichar cinco máximo y muy rápido. Entonces, cuando estuve en Netflix, que además es ir, no, ir, no gracias, ir, no gracias. Y una cola de mil personas que están igual atrás de ti. Hasta claro, hasta que en un momento fue como, ok, ya, te escucho, vamos, si queremos hacer algo en Perú esta vez, bla, bla, bla. Y claro, era mi momento de, ok, esta es... Las dos propuestas salieron de ti, digamos, la que se hace en el Cusco y la de Guerrero. No, la de Guerrero no es mía. La de Guerrero la presentó una empresa argentina, más bien. Ah, mira, sí, torneos. No, 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 la de Tondero es moch... Lo que pasa es que se llamaba Mochileros, que me gusta más Mochileros, como se llamaba originalmente la película. Pero dentro de ellos... Hasta que nos volvamos a... Hasta que nos volvamos a encontrar. En Internet Movie at Avis está como Mochileros. ¿Ah, sí? Sí. Ah, man, ya. Bueno, así se llamaba originalmente. Mira. Pero, pero, ese proyecto lo teníamos años de años, o sea, lo teníamos hace, creo que cuatro, o sea, cuatro años antes de presentarlo a Netflix. Ajá. Y, y lo presento dentro de un pool de proyectos en desarrollo que teníamos que queríamos directamente a plataforma porque esa película, si la has visto, si la estreno en público, o sea, digamos, en cines, no necesariamente... Era como un proyecto más de perfil de plataforma. Ajá. Y presento todos esos proyectos y más bien la gente de Netflix dice qué es lo que quiere, que en ese momento van cambiando de ese tipo de editoriales, pero en ese momento específicamente quería una comedia romántica, ¿no? Y yo traía esta y, y le gustó, o sea, querían ver más, leyeron, lo escribió el mismo Bruno y dijeron, esta es, ¿no? Entonces, no fue un... No fue que tú apuestas, sino ellos apostaron directamente por ese guión de Bruno. Totalmente. Entonces, claro, yo soy un poco un gestor, un productor ejecutivo que tenía este proyecto como varios otros directores o guionistas que me han presentado sus proyectos y yo le digo, si me interesa, de hecho, la historia, le digo, me puedo encargar de sacar adelante tu proyecto, ¿no? Y puedo como moverme para armar un poco la ecuación y en esta ecuación era básicamente para... ¿Cómo metido es Netflix en esas cosas? O sea, una vez que te aprueba un proyecto, por ejemplo, ya te dice, bueno, te encargas y tal, o es mucho más metido en el tema de un poco cómo quiero que se vea, qué detalle quiero que tenga, qué vamos a mostrar. Mira, depende de... Lo que pasa es que hay como películas que básicamente licencian, que no tienen absolutamente tanta... O sea, si les puede gustar la película mucho como el tema y tal, es más, la película ya puede estar casi hecha y la compran y no se meten casi en nada. Luego, hay otras que pre-compran, que son como las pre-licencias que hacen, que hemos hecho varias, de hecho, con ellos, de hecho, para el próximo año tenemos tres con ellos. Muy bien. Sí, pre-licencias y ahí sí se meten un poco más, pero tampoco tanto, pero sí necesitan como información constante de cómo va el proceso y que cumplas el cronograma de producción, ¿no? Porque ellos te pre-financian el proyecto, o sea, en guión, te pre-financian el proyecto, inclusive en desarrollo. Te lo pre-financian y dices, esa es una película que quiero, perfecto, la vas a tener lista para el 25, me sirve. Ok, entonces te dan, digamos, firmas el contrato desde hoy, ¿no? Y la otra que es como hasta que nos vamos a encontrar y ha pasado con un par nuestras, sí entran a tallar cuando es original, cuando ya es, digamos, el 100% del presupuesto de la película financiada por ellos, entra un armatoste de equipo que si no tenía yo el equipo que tengo que está estructurado un poco como ellos, no sé cómo haría, ¿no? Porque si te llegan 80.000 mensajes o mails de administrativo, financiero, legal, no sé qué, business affair y obviamente ya de en cuanto a la realización como tal de guión, o sea, ahí sí, cuando es original tienes 80.000 reuniones con todo un equipo de Netflix. En ese caso, en el caso de hasta que nos volvemos a encontrar, fue así, fue un original de Netflix. Sí, eso lo financió Netflix, pero también ahí hay toda una una apuesta por nosotros porque nosotros, o sea, de alguna manera también convencimos a Netflix de que vengan a producir a Perú, o sea, de hecho nosotros conseguimos plata para el proyecto porque si te das cuenta el proyecto también tiene product placement y ellos en verdad no tenían presupuesto para producir un original para Perú. Cuando yo les ofrezco que al menos, o sea, que sea un original pero los vamos a ayudar inclusive en el financiamiento que es como raro, o sea, como eso no pasa pero en verdad hay que pagar derecho de piso y queríamos atraer a la plataforma acá a Perú dijimos pues ya, les hacemos toda la parte o sea, esa película, o sea, si bien tuvimos un fee de producción, mucho de lo que conseguimos por las marcas que hay como tres bastante grandes que se ven en la película fueron conseguidas por nosotros para favor de Netflix porque yo nunca estrené en cines, yo no tenía ningún tipo de rentabilidad posterior fuera de la plataforma. Claro, no habían traído tickets ni nada. Nada, entonces fue más una inversión de tiempo y de todo para que la película se haga y que Netflix dé un pie en Perú, ¿no? de hecho tenía Me llama mucho la atención eso porque es una manera de particular de ver el proyecto y de impulsarlo para que se lleve a cabo, ¿no? Totalmente, es que si no, no se iba a llevar a cabo porque Netflix ya había dicho Perú no está dentro de los países de la región que está, o sea, estamos creo que en la sexta o séptima posición de Sudamérica, o sea, estamos muy lejos de ser un interés para cualquier plataforma como mercado, menos si no tenemos lo que acabamos de mencionar hace un rato del tax rebate ni nada por el estilo, no tenemos ninguna opción de competencia con ningún otro de los países, pues no, y fue como convencerlos y de hecho ahí tuve una, una, fue loco porque sí, yo siento que mucha gente habla, critica y cosas por el estilo pero todo lo que a veces vivimos, o sea, yo tenía PromPerú detrás de hecho, avalando el proyecto porque de hecho el proyecto no era solo en Cusco y de hecho crece porque PromPerú le estaba muy interesado en el proyecto y dijeron pues si Netflix está detrás y es como el primer original de Netflix tal, 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 y nosotros extendimos el guión y hablamos con Bruno para que el proyecto no solo sea en Cusco sino sea en Puno, en Paracas, Lima, ¿no? y Cusco, ¿no? Machu Picchu y demás porque obviamente extendiéndolo así el proyecto era más caro porque si no hago la película contada de básicamente Cusco y ya y nos agotó ese viaje y tal era más por una promoción del Perú o sea queríamos de alguna manera también hacer este proyecto para que primero para que tengamos un primer original de Netflix y segundo para que se proyecte el Perú de una manera como, ¿no? como de manera como peli y que haya un viaje a diferentes locaciones del Perú bueno PromPerú un mes antes de rodar dice no, ya no que no que ya no ya no me interesa no ya no hay ni un sol no y fue como no, no, o sea no, no está aprobado y fue como y tú ya habías cambiado el guión ya estaba cambiado el guión ya estaba habíamos hecho todo el scouting de locaciones en todas estas regiones fue una locura ¿y por qué crees que cambiaron de opinión? yo creo que por todo lo que venimos hablando o sea yo creo que falta mucha si bien es cierto hay mucha gente que además pucha creo que si tiene una buena visión yo creo que más arriba no la tienen no definitivamente y y no 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 se sumaron al final fue o sea fue catastrófico volver a Netflix y decirles no tenemos parte del presupuesto o sea no tenemos parte de lo que habíamos ofrecido ¿no? porque como te digo mi objetivo era que se haga la película sí o sí más allá de ganar o no dinero era más por comenzar a acercarme a ese tipo de plataformas para hacer más cosas y cada vez más grandes ¿no? más allá de ganar o perder plata era una apuesta básicamente que luego chévere porque nos ha generado también con ellos una relación a largo plazo y ya van desde ahí casi todos los años estamos con dos tres proyectos con ellos que confían en nosotros y aparte mucho de tu catálogo está ahí también ¿no? sí 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 ahora se ha extendido a otras plataformas también pero bueno sí tenemos una muy buena relación con ellos finalmente cuando uno ve la película hasta que nos lo vamos a encontrar es una película que tiene el Perú que se ve en la película ¿es la visión de Valladares? ¿es la visión de Ascenso? ¿o es la visión que Netflix quiere que se vea? mira para serte sincero es la versión que Netflix quería para la película porque no era una película a ver no era una película peruana para Perú era una película que ellos querían hacer una comedia romántica digamos estilo de los noventas como ese tipo de películas ¿te acuerdas? esas películas románticas de Jennifer López de Sandra Bullock y tal con recorridos y road trip y tal y siempre Adam Sandler esa onda esa onda en Perú ¿no? y de hecho y de hecho ellos fueron también los que decidieron obviamente el elenco cómo querían la película cómo querían que se vea Stephanie Cayo ha hecho toda una carrera enorme en Colombia en México en Estados Unidos ahora en España y claro ellos ya habían hecho con ella Club de Cuervos habían hecho varias series Stephanie Cayo debe ser la actriz peruana más reconocida o de las más reconocidas a nivel internacional seguro totalmente y Netflix cuando hablamos del proyecto era como de una o sea era como que Stephanie Cayo sea la protagonista porque ellos no querían una película para enamorar a los peruanos ellos querían una película para enamorar a Latinoamérica ¿no? incluyendo España y por eso había una decisión si el protagonista el otro protagonista que venía iba a ser mexicano o español que son los mercados más grandes de habla hispana entonces al final yo que estaba mucho más metido en España les dije que sea o sea a mí también me interesa porque también tenía que yo un poco tiré a floja estratégicamente llegar a mis mercados que yo quería llegar y yo ya estaba en un pie en España y dije no que sea iba a ser en un momento otra opción de actor al principio cuando la película todavía estaba como más en desarrollo pero luego fue ok que sea Maxi y ellos ya habían estado con Maxi en otras películas y series en España y les gustó y les hacía mucho sentido para poder llegar a España entonces todo fue mucha decisión de Netflix ¿Nexplic termina cubriendo lo que PromPerú no puso? sí Netflix terminó cubriendo una parte y luego nosotros hicimos todo un trabajo que es el que te decía de conseguir las marcas sí porque a ver si ese original o sea ya nosotros de por sí hemos producido y todos ustedes nos han criticado bastante con ese tema del Product Placement que lo puedo explicar en este momento la razón por la cual obviamente utilizamos ese recurso pero claro yo decía este karma me persigue porque yo decía si finalmente ya es una película original para una plataforma usar el Product Placement o será como no y claro tuve que usarlo por necesidad nuevamente que era que no tenía el espaldarazo del país para hacer una película que finalmente iba a vender al país que además el guión se convirtió en eso por pedido del país o sea por pedido de PromPerú en este caso que luego se fueron que luego se fueron porque la película no estaba escrita así pero digo que es un gran talento el de ese talento ese ojo de ventas yo no sé me gustaría saber que te entregan un guión y tú lees el guión y tú dices qué buena pela o también dices esto lo puedo vender a esta marca esto lo puedo vender a esta marca acá puedo poner un kiosco acá puedo poner un banco acá puedo poner una tarjeta cuál de las dos reacciones tienes tú depende de la historia en realidad y depende del propósito de la peli también porque si un guión si una película viene con objetivos mucho más comerciales evidentemente también le doy un ojo una mirada muy comercial sabiendo que la película va a tener ciertos ingresos por ese lado porque finalmente una película normalmente y bueno en Perú no pasa ni dafo peor si yo presento una película como Asumare o Locos d'Amor o Soltera Codiciada es que no va a ganar definitivamente entonces tengo que buscar otras maneras como productor de estrategias de financiamiento de la propia película ¿qué te hizo decidir exactamente por eso? o sea por el cine porque yo sé que tú eres desde muy joven productor y has trabajado en muchas producciones previas a la mera existencia de tu andero ¿qué te hizo decidir por el cine? sabiendo que o sea tú eres muy buen tú podrías las romperías con una casa realizadora y tú tendrías una agencia de publicidad probablemente estarías en Nueva York entonces ¿qué te hizo decidir por cine? ¿sientes que lo tuyo es un amor al cine o sientes que ya estabas enrumbado en ese mercado? no, lo mío es si le tengo amor al cine y además yo sé que obviamente muchas personas no van a compartir esto pero a mí sí me gusta ponte las comedias a mí sí me gusta un cine también en el que pueda digamos entretenerme y pasar un momento increíble o sea digamos no no he dejado de hacer lo que me gusta ni en el cine ni en el teatro que también lo hemos hecho donde a mí me encantan los musicales yo sé que a mucha gente y a muchos cineastas no pero bueno yo o sea finalmente me encargo de financiar el proyecto y también decido qué proyecto hacer y qué no y ya he hecho cinco musicales pero es por una decisión personal porque me encanta y como te digo yo sé que no lo van a compartir mucho pero a mí sí me gusta entonces sí tiene que ver mucho con mi con mi con mi pasión por el por el cine por un tipo de cine y también evidentemente cómo no disfrutar tantas tantas películas que a veces claro muchos se nos dice pero por qué no hacen otro tipo de historias y vemos en tal industria pero claro a veces o sea yo quiero hacer películas el tema es cómo las haces a veces tienes muy buenas historias y pocas herramientas para poder financiar el proyecto más aún en Perú entonces ahí pueden haber miles de historias hermosas que sí me gustaría contar pero no necesariamente tengo las herramientas o la potestad porque no somos el Ministerio de Cultura y no somos digamos no somos cibermedia y tal no 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 necesariamente tenemos el financiamiento para producir ese tipo de películas por eso muchas de las películas que nos gusta ¿te toca rechazar películas? o sea te toca rechazar se te acercan a ti con guiones que te han gustado mucho que te han dicho oye qué buena historia y sabes que no se puede totalmente sí claro de hecho rechazamos más de las que producimos o sea podemos recibir como 100 películas al año de productores de directores y guionistas y finalmente terminamos haciendo cinco y digamos parte o un punto crítico en la elección o en el filtro es que se pueda vender no necesariamente o sea que se pueda financiar claro porque ahora hemos hecho Ponte este año la película Astronauta la película de Paul Vega que es una película muy íntima pero ¿esa es con Daffo? esa es con Daffo sí pero con Daffo no puedes hacer una película necesita más por supuesto depende del proyecto casi todas las películas que han hecho se han hecho con Daffo o necesitan más sí bueno sí o sea he terminado haciendo alguna película Ponte Casa Adentro la de Ivana Lombardi sí se hizo solo con Daffo pero pero son excepciones siempre todas las películas siempre han necesitado de coproducciones y otros otro tipo de ayudas fuera pero con la película de Paul Ponte cuando tomamos una película sí es verdad que nos comprometemos con ella la película de Paul Astronauta llegó es una película muy pequeña pero hemos conseguido una coproducción con Colombia y una coproducción con Uruguay por eso la presencia de Daniel Handler la presencia Angie Cepeda y etcétera y lo mismo nos ha pasado con otras películas que nosotros nos encargamos o de de ver las coproducciones internacionales o la presentación obviamente del proyecto en otro tipo de ayudas o lo que nos ha pasado mucho es que tras el éxito de las películas comerciales hemos financiado hemos coproducido minoritariamente películas más que nos gusta y de directores que obviamente nos gustan y los guiones que de algunos directores que llegan Ponte ahorita estrenó el caso Monroy de Josué Méndez que Tondero es coproductor minoritario que es con este gran actor mexicano también el caso con el que hice Magallanes que también soy coproductor eso te iba a decir para mí Magallanes debe ser una de las películas peruanas más impresionantes de los últimos 20 años me parece una película hermosa si alguien ve esta entrevista fuese la razón por la que fuese le recomiendo que busque Magallanes no sé en qué plataforma está de repente tú lo sabes mejor que yo si está en alguna plataforma ahorita está en Filmin en el hueco creo que VIX también está bueno no sé creo que en Amazon también ya está porque en Amazon ahorita han comprado un catálogo de Tondero bastante grande es una película sensacional y me gustaría saber y es una película dirigida por Salvador Rensolar no la protagoniza la protagoniza también Alcázar mexicano ¿cuál es el papel de ustedes en esta película necesariamente? porque sé que o sea el guión no es de tu equipo necesariamente ni la dirección tampoco es de tu equipo ¿cuál es el rol que cumplen ustedes? ya sea en esta película en El elefante desaparecido muchas otras películas como coproductor y minoritarios ya al saber que no podemos financiarla al 100% y ya hay películas que nos interesa hacer ya sea porque el guión es impresionante o sea la película de Josué bueno también la de Salvador a leerlo no más no sé hay algo que te mueve que dices a ver no sé cómo lo hago pero yo voy a hacer esta película y claro ahí mi hermana que es mi socia me quiere matar porque son películas que no necesariamente tienen un retorno digamos de inversión pero si nos pasó en los buenos años también con la relación con las marcas era que muchas veces buscaba estrategias para decirles ok te doy a sumar de dos pero cómprame magallanes y cómprame el elefante desaparecido no pero no o sea yo te vendo estas cinco películas que estas son dos comerciales pero hay una que más o menos comercial y dos independientes yo te las vendo o sea yo digamos te doy la participación de la marca pero juégatela conmigo pero juégate con estas películas entonces dame este presupuesto anual y yo te doy por eso en magallanes ves la participación del BBVA de Estelar Toa ¿se pueden mencionar marcas? sí claro si la ves en los créditos empieza con los logos de las películas que financié Locos d'Amor A su Maredo tiene un casting hermoso también te diré en magallanes sí claro maravilloso y sé que además trabajando en estas a ver no solamente en coproducciones de manera minoritaria sino que además de repente haciendo parte de la producción como lo has hecho a través de Tondero sé que en Transformers tienes equipo metido en Transformers sé que tienes equipo metido en Paddington sé que tienes equipo metido en películas digamos de títulos o estudios La Reina del Sur sí grandísimos acá donde si bien ustedes no tocan guión no tocan dirección pero están ahí de hormigas obreras haciendo que pasen cosas todas las que he mencionado muy buenas entonces me pregunto y me pregunto desde la mera curiosidad no sé cómo cómo lo sientes tú pero parece que cuando el guión y la dirección no está con Tondero salen producciones increíbles y parece que cuando ustedes lo tocan es más cuestionable ¿no lo has sentido? sí claro porque o sea a ver depende claro yo entiendo tu comentario porque finalmente las que o sea muchas de las cuales no todas pero muchas de ellas sí tienen que ver con obviamente con un propósito súper comercial y esas son las más cuestionables ¿no? no para el público pero sí para digamos para alguien que ve películas evidentemente cuando una película que meramente a veces quiere entretener es más cuestionable que evidentemente otro tipo de películas pero ponte ahora que estamos con Chabuca la película de Ernesto Pimentel creo que tengo mucho miedo vamos a no y te digo porque tengo miedo porque yo admiro profundamente a Ernesto Pimentel yo empecé con él y siento que él tiene una historia maravillosa siento que la historia de él es una historia fascinante y mi miedo es de que de repente termina siendo algo como Guerrero y no porque Guerrero sea un desastre mucho menos sino porque siento que es una película liviana muy tibia y digo yo quiero ver la historia de Ernesto Pimentel a fuego o sea quiero ver cómo se contagió dónde conseguía sus retrovirales quiero ver un Dallas Fire Club sí entonces mi expectativa es así porque es una historia muy grande sí 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 va a ser así va a ser así vamos a ver después de esto cómo reacciona el público de hecho definitivamente si es tenemos la oportunidad también y la posibilidad de contar una historia de uno de los personajes más queridos de la televisión peruana que tiene esta vida la cual estamos contando pero ahí acá Ernesto se ha abierto muchísimo o sea parece una sesión de ayahuasca la que ha hecho con nosotros para contar la película y creo que creo que eso la gente lo va a agradecer mucho sobre todo por quién es y lo que significa para la televisión peruana entonces creo que tenemos es difícil encontrar como el equilibrio entre lo comercial y también el digamos es que cómo mencionarlo para que no suene mal porque a mí no me gusta utilizar el el cine independiente más el cine comercial pero creo que hablamos lo mismo en ese balance entre que sea comercial pero que sea una buena película que tenga sustancia totalmente no que una cosa no descuide el otro porque hay muchos éxitos en otros países no sé Nueve Reinas en Argentina fue un boom y Nueve Reinas es una película que fue bueno Relatos Salvajes Relatos Salvajes en Argentina es una película comercial que es una muy buena película en Brasil hay muchos ejemplos de tropa élite Ciudad de Dios en Chile también hay directores que ya están en Hollywood por ese balance ese es el más difícil de encontrar ¿no? ese es el más difícil y creo que con Chabuca es una nueva gran oportunidad sí es que tú es que tú tienes siempre es hay una frase entre los productores de qué quieres ¿no? Cannes o Cash vaya entonces ¿qué quieres? o sea ¿qué película quieres? porque cuando a veces llegas a un punto medio y haces un híbrido no llegas ni a Cannes ni tampoco al Cash que es la taquilla ¿no? entonces hay que saber qué película tienes entre manos porque el híbrido es el peor enemigo de un director o sea y de un posible realizador y de un productor porque y he contado varios híbridos no voy a decir nombres de algunas películas pero he tenido híbridos que no han hecho ni uno ni lo otro son dos películas que básicamente o sea se fueron guardadas en un cajón y y pasó desapercibida eso es el terror de creo de cualquier productor de que suceda eso entonces creo que creo que si hemos en muchas oportunidades hemos sabido que escoger evidentemente hay una mirada tanto del equipo como propia de más o menos conocer al público y poder como conectar de hecho por eso tenemos tantas de las películas más taquilleras hemos podido llegar ahí no no todo el mundo y con esto no quiero desmerecer también el trabajo de mi equipo porque hay un lado dentro de las películas comerciales justamente de temas comerciales de temas hablo de ya a nivel empresarial no de temas de marketing de temas de publicidad que es algo que no te enseñan en la universidad aquí o sea el tema de cómo financiarlo desde el product placement y tema o sea yo nunca lo estudié total el tema de cómo marketear la película cuando la tienes ya entre manos y hacer todo este tema de la exhibición y cómo hacer una buena distribución tampoco te lo enseñan al detalle o cómo hacer como un marketing que tampoco hemos inventado la pólvora porque lo vemos obviamente en grandes blockbusters hollywoodenses pero acá no había en mi raíz pero acá claro pero acá no no sé digamos no no había ese un poco esa proyección de hacer películas desde ese corte ¿no? entonces y lo has visto han hecho repetidas veces varias películas intentando llegar como a esa parte a ese tono más comercial y no muchas tampoco han llegado y por otro lado está las películas que obviamente como Magallanes que al final cuando decidimos estar hemos viajado por muchísimos festivales estuvimos nominados al Goya creo que eso también nos abrió muchas puertas fuera El Elefante Desaparecido bueno ahora Ronnie hemos hecho películas con España hemos hecho no sé tratamos de hacer un poco ir conociéndonos también como productora y saber qué es lo que ¿no? como porque año a año también todo esto va cambiando pero pero volviendo a Chabuca porque ya yo también para mí porque yo me puedo como por me encanta me encanta porque ese tema me apasiona también Chabuca Ponte creo que es una creo que me les hemos dado el clavo de poder hacer una película que va a llegar a un gran público pero con un tema que a mí me o sea que a mí me conmueve mucho sobre la vida de Ernesto sobre lo que tuvo que pasar sobre su relación con con Alex Broca su el contagio de por sí lo que se vivía en ese momento cuando llega el VIH a Perú los primeros drags peruanos y aparece Coco Marucic y aparecen grandes personajes de Isabel un adelanto el casting de Coco Marucic es fascinante está demasiado apropiado sí no no la película yo estoy completamente seguro que no te va a decepcionar para nada me da un poco de vértigo porque lo hemos hecho o sea porque es una película pensada en el gran público pero no estamos tocando también o sea definitivamente los cines nos van a poner que estar mayores de 18 de todas maneras o sea no hay forma que no lo hagan y ponte ahí si tuve un tema que es que menos mal tengo hemos podido tener mucho o sea he podido hacer una estrategia de financiamiento diferente porque claro al arriesgarme que eso es lo que pasa también con es el peligro un poco de los productores ahí al arriesgarme de encontrar otro tipo de historia que toca temas de la comunidad gay LGTBIQ que toca temas de VIH que toca temas bueno en fin no quiero espobiliar con varios temas que van a tocarse en la película que son muy duros ok tuvimos el guión en mano yo obviamente con una lágrima en los ojos pero sabiendo que posiblemente nadie me iba a dar un sol también porque claro ahí también está un poco la hipocresía de las marcas de que en el Pride se llenan todos los logos de tal pero cuando luego se nos iba a buscar una historia como tal yo no tengo ningún pro placement en la película porque ninguna marca quiso entrar a financiar una película de ese tono ¿tú crees que Chabuca marque un antes y un después en la historia de Tondero? yo creo que no o sea no lo creo que no creo personalmente para ti bueno para mí sí pero o sea claro yo empecé con Ernesto cuando tenía 16 años en la televisión entonces conozco la historia de cerca no evidentemente mucho lo que cuenta de antes que yo lo conozca y tal pero pero sí yo quería contar esta historia de hecho yo lo he perseguido esta película viene hace cuatro años o cinco creo y Ernesto me dijo que no y luego pos pandemia cuando yo regreso a Perú el año pasado es donde él realmente me dice lo vuelvo a buscar y le digo es que necesito contar tu historia también por un tema personal o sea creo que después de ver también tantas series y tantas películas que se están viendo en plataformas donde donde gente que una comunidad se sienta identificada o que vea este tipo de historias también es como un es como súper saludable para para la sociedad ¿sabes? y le dije necesito contar tu historia porque yo me siento identificado mucho en muchas de las cosas que cuentas y y me dijo el año pasado me dijo ahora si es el momento y le dije perfecto hagámoslo y claro luego vete tú a claro además yo sabría que Ernesto es muy exigente con su producto ¿no? entonces me imagino que eso es algo que a él también lo toca sí pero creo que también el cariño que nos tenemos y como me ha visto crecer desde como un chico creo que eso también le ha hecho confiar tanto en mí como en Tondero y y se ha dejado ha confiado muchísimo y ¿cuánta intervención tiene Ernesto en la historia bueno la historia suya pero en la realización de la película? o sea ha tenido bastante intervención pero sí se dio cuenta muchas veces que tenía que dejarnos ser ¿no? tenía porque él quería por momentos que que quizá como sea muy real todo o claro o sea como que tratar de hacerlo lo más documental de alguna forma o sea y le decíamos ok vamos a hacerlo de esta forma para que no se pierda la esencia de la escena pero finalmente estamos contando una ficción es una película entonces sí tenía que abrirse muchísimo para entender que había un equipo detrás un director de arte que también tenía una propia visión de lo que estaba contando un director un director de foto el propio director que es Carmona en fin ahí subieron muchos para hacer una historia de esas que son digamos una historia de a pie una historia real Carmona es un estupendo director sí no ahí sí no había o sea sí yo ahí era como no había otra opción o sea él que además también empezado con él produciendo o sea haciendo pelis suyas sí o sea Carmona con un buen guión vuela y el guión está súper chévere o sea el guión está bueno chévere porque también he visto a Carmona con un mal guión complicado pero Carmona con un buen guión es un cuete sí yo creo que yo creo que que va a ser un peliculón varias veces en esta charla hemos hablado de este famoso cine comercial y al final yo siento y me pasa a mí incluso como experiencia al final uno hace el contenido que uno hace de alguna manera es el contenido que a uno le gustaría ver y siento que por ejemplo que todas musicales y tal porque te gustan me parece chévere porque uno que tiene la posibilidad y que luchó por esa posibilidad de llegar está bueno que uno haga lo que de pasión te da ganas de hacerlo yo sé que de repente no le voy a gustar a mucha gente pero pero me imagino que es porque tienes la responsabilidad de que hoy tú eres una de las manos más poderosas en el cine entonces si la gente dice ¿por qué no hay más buenas películas? ah, porque Valladares no las hace y bueno también hay todo un rollo detrás de la realización y tal de esto me gustaría saber una opinión tuya sobre por ejemplo ¿qué películas son las que te gustan? porque te hemos visto hacer películas pero me gustaría saber ¿qué ve Valladares que ama el cine? ¿qué le gusta este tipo de cine? ¿qué películas lo conmueven? ¿cuáles lo han hecho llorar? ¿cuáles lo han hecho divertirse? etcétera ¿no? pucha tengo muchas pero pero sí ponte soy me encanta Almodovar haber hecho lo que está pasando que ya luego de repente hablaremos de esta coproducción que estamos haciendo ahora con su empresa de hecho es un sueño para mí hecho realidad porque admiro muchísimo su obra su cine y años más tarde después que me ha pasado varias veces con cosas que que me he planteado como objetivo y que luego años después obviamente trabajando y estando como ahí 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 terminó sucediendo que es lo que está pasando ahora con ellos es poder estar obviamente cerca a un creador como él pero sí lo manifestaste lo proyecté y lo trabajé y lo luché también como para llegar ahí para poder estar de alguna manera dentro de su círculo de su cerca de hecho acabo de estar en Toronto con ellos y con su hermano que estuvieron Agustín que es su productor que estuvo acá también bueno ya me estoy yendo por los ramas pero quería contarte que sí que os aponte las películas de Almodóvar me han marcado muchísimo justamente también por eso de identificarme con 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 muchas cosas que él cuenta de hecho mis primeras experiencias en en el cine verme reflejado cuando yo aún era chico y y y estaba recién aceptándome gay y ponte verlo reflejado en mucho de su cine era una explosión ¿sabes? como en la cabeza en el corazón de oh o sea es como por fin puedo como verme reflejado sentir o no como o haber vivido lo que viví y él cuenta es como que te reencuentras con algo de ti totalmente y eso eso me ha pasado con su cine y se lo agradezco mucho se lo he dicho evidentemente y y eso es lo que me ha conectado mucho con con el cine películas de hecho ya hablando de realizadores peruanos las películas de Lombardi no se le odias a nadie bueno varias de Lombardi también fueron cosas que me me explotaron la cabeza eh eh sí tengo o sea a mí me gustan las películas donde realmente pueda eh más allá del género porque para hablar de cine entretenimiento me has tirado unos títulos bien bien fuertes ¿no? que uno no uno no diría como que ah voy a ir a entretener en el fin de semana a ver una película Lombardi es que las películas que hago no necesariamente son el tipo de películas o sea de hecho ahora sí estoy eh ponte el próximo año hago la segunda película Salvador del Solar que se llama Un lugar para Ramón que la rueda en Colombia es coproducción con Perú Colombia y España y bueno y bueno ya luego cuando cuando luego cuando la 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 mires eh tengamos otra entrevista para hablar de la peli porque es algo muy personal también yo como Diana lloré te digo así que claro lo que venga ahí compro sí no y no sé eh pero claro tengo ese tipo yo soy eh no sé mucha gente sobre todo las que me conocen más saben eh soy bien llorón bien como hipersensible eh acabo de ver Close que me imagino que la has visto y claro muero o sea me me parte o sea lloro ¿no? o sea sí soy de los que conecta con ese tipo de películas y puede como o Midnight in Paris que que también eh me parece no sé son ese tipo de películas que me que no sé me encuentran algo en ti ¿no? sí encuentran parece como que siento que una una buena película y por eso probablemente sea uno de los artes que más ha cautivado a la gente de todo este tiempo es porque uno encuentra un pedacito suyo en una historia ¿no? y al final las historias el cine es importante porque el cine le enseña al ser humano su empatía desarrolla su historia cuenta su cultura y es una manifestación propia de su sociedad y parece que muchas veces en países como el nuestro eso no se entiende y y pasa a ser una última categoría o escucho incluso políticos hablando de eliminar ministerios de culturas o de no pagar o no subvencionar ningún tipo de arte y eso me parece una locura porque claro escucho argumentos como cuando te dicen oye no esta película debería ¿por qué yo voy a dar una plata para una película si esa película no genera dinero? y es porque los ministerios existen no para generar dinero sino para subvencionar ese tipo de cosas totalmente y de repente nunca se pudieran salir nunca hubiéramos conocido nunca hubiérase imagínese uno que nunca hubiese visto un Guiñaypacha si no hubiese habido un ministerio de cultura y son esas cosas tan impresionantes a mi me dio mucha pena que un cineasta joven como Oger Catacora haya fallecido desde la manera en que fallece y tan joven teniendo el talento abrumador que tiene no sé supongo que a ti que estás en el mundo del cine que seguro lo has conocido también por la distribución de la película es algo que choca sí, no, totalmente yo creo que tenemos de verdad, de verdad grandes cineastas grandes visiones creo que hay mucho que a diferencia del cine argentino el cine español que se ha contado mucho acá nos falta contar muchísimo y no lo hemos hecho y lamentablemente también viene por esto que estamos hablando sí, puedo tener una visión bastante comercial o ser muy estratega como productor ejecutivo de cómo financiar este tipo de películas pero lamentablemente las que justamente son más difíciles son este tipo de películas que como no quisiera contar a veces cuando me dicen otra vez Tondero digo escúchame claro yo me encantaría contar dos a su madre pero diez magallanes pero no puedo lamentablemente no tengo las herramientas y tampoco tengo el creo que para los que están estudiando comunicaciones o los que vean la entrevista tampoco es que uno puede financiarla de su plata porque sabe que esto no va a retornar realmente por eso tantos fondos que tienen otros países para poder promover ese tipo de películas que obviamente son las que sí son disruptivas para la sociedad pero lamentablemente no las tenemos a montones como en otros países acá tenemos contaditas ¿cómo? contaditas contadas entonces claro ¿cómo no voy a querer producir ese tipo de películas? por supuesto de hecho el próximo año tenemos tres de ellas pero pero cuesta o sea ahora me sumé a la película de Aldo Salvini famosos inmorales que la vengo queriendo levantar desde hace más de diez años y por fin hemos ganado Daffo pero es una película de género fantástico que es otro género que a mí me encanta también claro Aldo vine a hacer El corazón de la luna sí claro que me gustó lo atrevido que era esa película pero sí siento que claro lo que dices tú yo la veo la terminé de ver y dije no sé si a la gente le guste y venga a ver esta película al cien por ciento el cliente es como que es un gran esfuerzo en hacer esto pero dices esto no te va a repletar las alas como una película comercial podría hacerlo totalmente y eso no sé hay un tema de conversación ahí bastante largo amplio respecto a las alas y demás pero pero conté fotos inmorales ahora me estoy viendo el festival de Sitges porque no logro levantar el financiamiento y por eso te digo el compromiso también de como productor y como empresa de a veces cuando sentamos un proyecto o sea tenemos que o sea tengo que hacer todo lo posible que lo hemos hecho en absolutamente todas las películas que hemos decidido hacer pero con famosos inmorales no sabes el costo que o sea el el tiempo que que estamos invirtiendo sería además la primera esencia ficción tuya ¿verdad? de esta producción o sea sí porque amo ponte el género fantástico pero no el género fantástico comercial más bien no sé si o sea el tipo el laberinto del fauno este tipo de películas famosos inmorales si creo que es una si lo logro levantar como quisiera si va a ser una película diferente diferente a lo que hemos visto en el cine peruano más de la mano de Aldo que creo que ha demostrado inclusive con muy poco presupuesto hacer del corazón de la luna una película tan bonita de género fantástico también pero esta es claro seis, siete o diez veces más de más de más presupuesto pero a ver vete a encontrarlo ¿no? y es es una tarea que nos toca a nosotros los productores y que finalmente es una es estar ahí como decías hace un rato de pico pala pico pala ahora que justo hablabas de de repente hacer dos de sus madres por diez magallanes la cuarta película de sus madres no estaba presupuestada inicialmente incluso había muchas declaraciones que decían en la tres paramos porque ya la tres era criticada pero bueno al fin y al cabo hacer una trilogía tiene sentido yo recuerdo haber hecho haber dicho esta cuestión en su momento hasta ahora me sigue dando mucha risa pero me parece como que hasta Napoleón tiene una película cachín y su vida tienen tres y un spin-off ¿no? y me pregunto la cuarta película ¿por qué sale? o sea ¿sale ya por una cuestión meramente comercial? ¿sale porque hay que digamos llenar las arcas pos-pandemia de alguna manera y que vuelva así? ¿es esa la intención? mira nosotros teníamos dentro de pandemia cuatro proyectos pequeños que no pudimos hacer más de hecho porque no no habían las posibilidades de y teníamos cuatro pequeños cuatro proyectos muy pequeños que nada que además aprovecho en agradecer a todo este equipo que claro durante la pandemia tuvo que hacer esto además con muy bajo presupuesto y hablaba de muy bajo presupuesto y dentro de estos cuatro proyectos que además estaban vendidas localmente sobre todo estaba el spin-off de Asumare pero no era un spin-off de Asumare de hecho tenía otro nombre ni siquiera se llamaba Asumare se llamaba Mirones creo o los Mirones Mirones algo así y de hecho ya estaba colocada o sea ya estaba como armada iba a ser algo muy chiquitito y casi 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 como una TV movie así como localmente financiada como te digo pero cuando 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 ya estábamos terminando la pandemia y evidentemente veníamos con una un forado enorme de presupuestario y deudas además nos toca una plataforma bueno ya se estrenó Netflix nos toca la puerta bueno más que nos toca la puerta la toqué yo cien veces y me abrieron más bien y y les dije ok ok básicamente qué están buscando o sea qué necesitan no porque en un momento ya también llegaba el punto de quiebra donde o sea tengo que producir no y les pregunto y en ese momento ellos estaban buscando sobre todo licencias muy conocidas o sea licencias que ya tengan un arrastre un arrastre un impacto en el país puntual y ellos estaban con la estrategia habían cambiado la estrategia que justo cuando estrenamos hasta que nos volvamos a encontrar ellos tenían una una visión más global o sea estaban queriendo hacer esta película con un protagonista español con Stephanie que no era como tampoco digamos a nivel de actriz peruana no es que tenga una repercusión tan grande en Perú pero sí en el extranjero entonces ellos estaban buscando maximizar Latinoamérica cambian de estrategia por eso te decía que año a año esto va cambiando y la estrategia nueva era apuntar a los países digamos directo o sea directo a la yugular o sea si querían hacer algo chileno pues algo muy chileno si querías hacer algo argentino algo muy argentino que de hecho dentro de unos días estreno una película argentina que también es a salvador del solar que de hecho nos vamos a conocer eso ahorita el domingo que también es muy argentina pero bueno hemos entrado ahí luego ya te cuento por qué pero querían algo en ese momento muy peruano y querían básicamente licencias licencias que ya arrastren como dices un éxito anterior y claro yo tú tienes la licencia más grande claro entonces yo decía ok perfecto de hecho ya habíamos hablado no me acuerdo si fue en el mismo timing si cachín la iba a dirigir o no pero si fue como ok presenté una como como te contaba hace un rato presenté una cantidad de proyectos que fueron igual unos cinco o seis y ellos evaluaron evidentemente cuál podría causar más impacto en la plataforma pero directamente a Perú y les dije ok que ya no se llame Mirones y es lo que quieren realmente que se llame a sumar iba a tener otro arrastre exacto que se llame a sumar los amigos y y Netflix dijo pum compro entonces cuando te dicen ok compro que no son todas las o sea de hecho tengo como te digo más nos que si no puedo decir pos pandemia que no tampoco fue una decisión obviamente entre todo el equipo y el propio cachín que tampoco él estaba negado a ser de hecho por eso se iba a llamar los Mirones antes pero pero a ver tienes una marca detrás muy importante una pandemia en el medio tenemos que salir de la pandemia y también era un momento de decir ok Netflix quiere el proyecto casi casi que lo iba a pagar por completo o sea como decir que no claro no sobre todo y además no era una continuación o sea no era la 4 era un spin-off de los amigos básicamente así que nada hablamos con los chicos que desde el momento uno estuvieron y y fue ahí donde dijimos en el proyecto inicial de la idea inicial porque me dices que esto ya tenía un tenía una gestación en el proyecto inicial ya estaba Ricardo Mendoza o ya se había borrado en el proyecto de cuando era Mirones si estaba en el momento pero nunca él fue el único que no firmó digamos el contrato de esa de esa peli o sea cuando no se llamaba Sumare se llamaba Mirones y de hecho era un acuerdo totalmente diferente porque al no llamarse Sumare digamos no íbamos a tener el mismo impacto y por ende era una cosa como muy como aislada ¿no? él acepta él acepta pero no firma y y Andrés el chato bueno Miguel y Franco ellos sí firmaron pero ese acuerdo o sea digamos el acuerdo de Mirones de Mirones exacto cuando pasa a hacer a su madre digamos un año más tarde por pedido específicamente de Netflix volvemos a contactarlo y volvemos a contactar a todos los chicos en realidad porque al ser ya o sea utilizando la marca y contándoles que iba a ser vendida para Netflix y tal evidentemente también el el acuerdo cambiaba ese acuerdo de alguna manera se anulaba y vamos a firmar un nuevo acuerdo que se firmó con los otros tres chicos y nuevamente Ricardo Mendoza no 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 firma ¿no? y y bueno también obviamente habían diferencias presupuestarias y temas de que no llegamos a básicamente a un acuerdo ¿es una cuestión de acuerdo económico que no se llegó? sí básicamente de un acuerdo económico él ahorita entiendo que está con el teatro con el teatro y con este show a mil tirarse un mes entero de rodaje digamos donde no podía hacer otra cosa y no podía hacer su o sea él de hecho él mismo lo dijo o sea si si tenía que ausentarse un mes de hacer lo que estaba haciendo que le generaba muchísimo dinero por este monto que le estábamos ofreciendo no lo iba a hacer de ninguna manera ¿no? y eso un poco fue lo que fue su speech y fue ok pucha nosotros igual necesitamos hacer la película o sea no por él no lo vamos a hacer y hicimos una búsqueda de de quién podría como reemplazar esta cuarta este cuarto personaje bueno entra ahí en mil ranques pero sí me llamó la atención de que en la película nunca se justifica eso o sea he visto un montón de películas donde son un actor y dicen no fulano no se fue a Estados Unidos ¿no? sí pero en la película hacen como si Ricardo nunca hubiese existido en esa ficción pero mencionan ahí siento como que pero creo que lo mencionan en algún momento algo de no recuerdo ahorita no recuerdo pero sí creo que se menciona en algún momento creo que en el guión inicial sí estaba de que está de viaje creo y y Poroto era su su primo ¿no? algo así sí 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 cuando vamos el árbol genealógico de repente o la el mapa el mapa mental vamos a vamos a la información que se agrega fundamental quién sabe más adelante podría funcionar y cómo se eligió que Cachín la dirija además para eso yo sé que Cachín siempre está un poco metido en esa cuestión él lo contaba mucho sé que su hijo también está metido en el audiovisual sí total entonces yo tengo una reunión con Guillermo mañana ¿cómo él decide o tú decides encargarle esta vez a él la dirección? mira ya lo habíamos conversado él desde hace tiempo está con ganas de dirigir sí justo pese a todo lo que se ha dicho alrededor de 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 su rol como director siento que está molesto él ha estado tú no conoces yo siento que está está molesto sí o sea a ver lo que pasa creo que creo que cuando alguien se esfuerza por algo y finalmente lo intenta y lo hace y recibe tantos tantos tanta mala onda o comentarios negativos pues obviamente más que molesto no sé está creo que cualquiera se sentiría medio entre picón triste porque pues hablan obviamente de algo que has hecho y te tiran piedras y y yo me parece injusto porque primero la marca es suya o sea Asumare es una creación suya quizás por eso le molesta más quien más para dirigir una un spin-off de Asumare que el propio creador de Asumare o sea si bien es cierto Ricardo Maldonado está detrás de la una y la dos y luego Jorge Ulloa el creador de Asumare es Cachín y el director del show de Asumare es el mismo que lo crea entonces y él ha estado desde todas las Asumare y todas las coproducciones que hemos hecho con él digamos eso suena como que él lo puso arriba y si alguien lo va a destruir que sea él también suena un poco suena un poco así porque también siento como que al final Cachín hace la película la dirige la película cuando uno hace una película pero cuando uno hace cualquier cosa la cosa puede salir buena mala regular y en el cine sobre todo al final elín como Cachín acá se cumple algo que acá se cumple algo de todo lo que hemos estado hablando que es todas las cosas que todas las cosas que producimos o también dirigimos que siempre se lo digo a mi equipo creo que cuando las cosas las hemos hecho de corazón no pensando necesariamente en lo económico es donde mejor han salido pero justamente y me da pena que a él le tocó justo dirigir una de las películas que más ansiedad económica tenían ¿sabes? entonces creo que tenía un peso tanto mío en general suyo digamos propio de pensar mucho en que en que en que estábamos saliendo de la pandemia y teníamos una ansiedad digamos ¿y por qué ponerle esa mochila tan pesada? no era ponerle la mochila a él específicamente él quería dirigirla desde antes pero en realidad él la quería dirigir cuando de hecho cuando era emirón me acuerdo pero por hacerlo por 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 él ha estado en todos los procesos de dirección prácticamente de todas las películas anteriores toda la postproducción siempre ha estado al lado toda la musicalización él ha hecho los sonidos de la 1 de la 2 los los folies o sea él ha estado metido en absolutamente todas y cada una de las etapas de todas las películas que hemos hecho con él no solo las Asumares sino El Gran León ¿cuál es más? bueno todas las que hemos hecho con él digamos ¿no? Es un actor que tiene un gran rango o sea el cachín te hace drama como te puede hacer comedia y tiene mucha solvencia totalmente y creo que eso no se lo quita a nadie pero me parece raro como que hace una película dirige una película le sale una película que no era la mejor le hace una película pero cuando la gente le dice cachín es una película mala se molesta y eso me parece es que no creo que sea molestia lo que pasa es que o sea veo como que lo que hicieron entrevistar Henry Spencer lo quería entrevistar y no le dio la cara y me parece o sea si hay alguien que es inocuo para el Star System es Henry Spencer entonces me parece como que digo ¿cuál molesto tiene que estar amigo? no sé sí 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 creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento yo recuerdo en Avenida Larco específicamente que además era una película muy personal también y siento que por ahí hubieron comentarios muy positivos y también bastantes cosas negativas o comentarios negativos y yo me peleé creo que fue ahí con Ricardo Bedoya no con Rodrigo Bedoya el hijo por Twitter el hijo es más procas sí por Twitter me acuerdo y yo no soy nunca nunca he salido a defenderme de nada pero creo que estaban tocando una firma muy personal y además claro ponte en Avenida Larco ahora que estamos hablando de cuál involucró a un productor dentro del propio contenido bueno yo yo en mi caso mucho de hecho se llama uno de los personajes se llama Mickey que es el que muere por obviamente también por Mickey González pero también yo quería ponerle al que muere ese personaje porque mi tío el hermano menor y mi papá fue asesinado por los terroristas cuando en esa época entonces quería hacer como un homenaje a esa parte de mi vida ¿sabes? entonces había como muchos elementos que me identificaban y y quería mucho la película entonces cuando recibí comentarios que a veces no son constructivos sino básicamente como esto es lo que pienso de ¡pah! ¡mierda! si sale algo obviamente de uno que a veces yo como te digo me puse a discutir con con él y no me acuerdo con quién más luego él me mandó un mensaje o creo que ahí me dijo no pensé que esto como le iba a afectar tanto a Miguel Baedal y bla 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 y lo comentó yo no sé qué le puse por interno y fue como se mete en la vorágine exacto me piqué mucho me dolió me invertí mucho en la película la saqué adelante era una película ese tipo de películas que hablamos hace un rato de intentar hacer algo como súper comercial pero yo estaba contando una historia de amor gay en esa época en una época de terrorismo de terrorismo la muerte de este chico un montón de otras cosas que no necesariamente las cuento en una película muy comercial era un riesgo intentarlo entonces cuando cuando me estaban bulleando por intentarlo ¿no? hacer algo diferente dije ya me ha contado y me puse en la posición de ¿qué mierda quieren? entonces es como te sí te sale ahí algo obviamente un poco ¿cachín está en su Kanye West era? no no yo creo que o sea sí yo creo que lo sé en la inauguración del festival del cine en Lima me parece a la defensiva así como que ella siente como que soy cachín quiéranme ¿no? y está en un momento donde debe ser complicado para él yo entiendo porque además porque cachín tiene una cierta edad no es mayor ni mucho menos pero él está acá desde comerciales o sea desde que tendría que menos de 20 años ha remado demasiado en esto y conoce demasiado esto y de pronto dos chiboros hablando mierda de una película suya y le debe joder no se lo entiendo por completo totalmente yo yo hablaba con él yo estaba lejos en ese no estabas lejos en ese momento claro yo creo que ahí no más yo claro salí a Málaga me fui como un mes al festival de cine Málaga ta 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 entonces estuvimos lejos durante cuando vino todo este bullying y y yo le decía no o sea tampoco a ver cuando uno está en ese lugar tampoco el decirte hazlo de esta forma o hazlo de otra es como que no importa además yo tengo una relación con el bien de padre e hijo entonces no yo le decía simplemente le decía no pises el palito o sea en verdad no respondas más o sea pero claro él estaba tan 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 ardido que sí le costó como procesarlo pero lo entiendo porque como te digo yo he estado en ese lugar creo que todos hemos estado en ese lugar y yo le decía no tienes que demostrarle nada a nadie o sea has hecho o sea ha sido desde machín en pataclaón con un éxito en toda una generación en una década luego ha sido el dragón de de la gran sangre que ha sido el el ¿puedo decir lisuras acá? sí claro el puto amo de toda una generación también con la gran sangre y luego te das el lujo de en otra década hacer a su madre donde has arrastrado toda otra generación con a su madre o sea qué más o sea no tienes que demostrarme absolutamente a nadie no te o sea no caigas en eso pero pero bueno como te digo yo o sea no le o sea todos hemos caído en eso igual y sí pues obviamente él que se estaba enfrentando a como a un nuevo reto que creo que lamento y se lo hemos hablado que claro haya tenido como este peso difícil pos pandemia que no haya tenido el presupuesto creo que siendo su primera película debió tenerlo o sea tuvo muchas cosas en contra para poder y además siento que las redes cada vez son más voraces y pos pandemia y entonces también de repente no está acostumbrado un poco a eso porque eventualmente siempre ha sido digamos bien tratado y siento que a veces sí y también hay comentarios que son injustos o comentarios que son un poco excesivos o él reporta que a veces pasa esto en redes entonces una buena una mala película la gente te empieza a pegar o criticarte la película con razón o tal pero a veces viene gente que ya simplemente está aprovechando verte caer ah por supuesto desde atrás y seguramente te debe pasar a ti siempre yo te puedo decir tu película es buena mala regular me gustó por esto o lo otro pero siento que hay gente que sí tiene una genuina mala leche que quiere que ah mira se cayó y yo también voy a tirar mi basurita de atrás y eso sí me parece una mierda sí bueno pero le ha pasado yo que he trabajado con con muchos no sé con mucho talento de ese nivel como el de Cachín como el caso de Ian Marco como el caso del propio Paolo Guerrero como el caso de muchos he estado muy cerca de la gestión digamos de mucho de mucho de este talento los he visto aquí y los he visto acá hablo de las de las redes sociales y las y los medios de comunicación a veces lo que tú dices es es no hay punto medio es o te aman que no o sea te aman o cuando caes o cuando te ven como susceptible o en el piso o tal es como es tal cual cuando te te sacaron 80 mil portadas de diario por lo grande que eres o por haber ganado un Grammy o por haber no sé metido un haber campeonado con tu con tu equipo o lo que fuese pero luego cuando cometes un error es como o están esperando muchos el momento en el que lo cometas más bien para ahí atacar porque como te digo porque lo que vende es eso es un cobarde igual claro pero es que lo que vende es eso es idolatrarte y decir que eres el puto amo o luego tirarte de piedras y allí se meten como tú dices perro gato y pericote como se diga la frase que la tenías jurada de otra cosa claro y ahí comienza una matanza y es digo wow o sea y lo he vivido como te digo muchísimo con todos estos personajes de que te acabo de mencionar y otros y y no es fácil yo no estoy trabajando con el marco ¿no? no ahorita ya no estamos trabajando hemos estamos coprodujimos lo último que fue lo de los 30 años en el estado nacional y ahora está él viviendo fuera y pero ¿por qué dejaron de trabajar? no por o sea yo me mudé a España también era mucho más difícil de que yo pueda ver su carrera él viviendo en Los Ángeles luego se mudó a Lima pero yo estaba viviendo en España yo me mudé como dos años justo en entremedio de eso en sí en medio de esto y la pandemia fue como difícil la comunicación claro y difícil poder gestarlo desde lejos luego un momento yo no podía volar desde Europa a Estados Unidos directamente por temas de la pandemia y creo que eso ahí también se nos se enfrió bastante ese año justo bueno meses antes meses antes ya no recuerdo muy bien muere mi papá y yo entro también me voy a España pero no me voy del todo bien emocionalmente entonces yo siento que todo nos alejó un montón y él necesitaba también con la persona la persona de Tondero que trabajaba con él digamos que tú habías asignado Carlita me parece sigue siendo su manager ella ahora trabaja con él sí se jaló ahí alguien tenía sentido ya habían desarrollado seguramente una confianza sí obviamente ya cuando desarrollas una confianza también y muchas veces pasa en empresas y tal que el de Netflix ahora está en Amazon el del otro no sé qué y bueno él necesitaba también una persona a tiempo completo que yo en ese momento no se lo podía dar no solo por la pandemia sino por a nivel también como Tondero estaba económicamente en ese momento yo bueno ni qué decirte a nivel emocional entonces todo fue como una ¿cuántos hermanos hubo? una suma de cosas que que nos creo que nos alejaron bastante somos tres yo soy el menor tú tienes tu hermana que es tu socia que está contigo y ahí tienes un hermano más sí Quique mi hermano que está en el centro y yo ¿tu hermano puede ser que tiene un restobar? tenía un restobar sí, sí, sí ¿cuál era el nombre de este? Palco claro es muy lindo y además era probablemente a ese nivel y con esa estructura el único en Lima Norte sí ese fue un poco el objetivo cuando lo gestamos porque yo formaba parte de eso también pero y era por por tu familia tú eres un poco de Lima Norte sí era por feeling o sea cuando se hace en un momento en en que también fue como mi hermano chef y tal y dijimos hagámoslo porque además nosotros como familia hemos tenido restaurante en Lima Norte mi mamá y mi papá tuvieron un restaurante sobre todo mi mamá y siempre ha habido todo este tema de la cocina de mi familia pues de toda la vida y no sé quería devolverle de alguna forma a Lima Norte que es donde yo crecí un espacio ¿no? como eh eh diferente de hecho me acuerdo que en la inauguración llevamos un bus con todos los con todos obviamente amigos muy cercanos pero muchos actores famosos y demás Cachín hizo abrió palco con un con su standard comedy con la Sumare y se llevaron varias obras porque muchas veces decían que en Miraflores no había una oportunidad una perdón en Lima Norte no había un espacio como de repente en Miraflores en otros lugares para el teatro para ese tipo de cosas y por un momento se presentaban allá ¿por qué no progresó el proyecto? mira es justamente es por lo que acabamos de hablar de lo Ian Marco el nivel de gestión que hay cuando no estás en el no estás en el como al 100% en un proyecto es difícil de que salga adelante definitivamente la distancia entre que yo vivo lejos bueno acá en San Isidro la oficina también está por ahí en Magdalena y Lima Norte una buena distancia una buena distancia y no poder estar constantemente ahí ni mi hermana ni yo ni nadie excepto mi hermano pero mi hermano es chef no es digamos gestor entonces o empresario o como quieras llamarlo entonces eso creo que fueron las dificultades que nos enfrentamos ahí a nivel empresarial el no estar allí ¿no? y eso hizo que poco a poco el proyecto se vaya diluyendo yo entre viajes claro Palgo no era una prioridad para mí porque yo tenía tondero entonces al no prestarle como ese foco a ese proyecto evidentemente se va a diluir ¿no? que es un poco lo que ha pasado también con el caso de Gianmarco que es una persona que adoro y admiro muchísimo y siempre Vladimir de hecho estuvimos juntos hace poco en Miami tenemos una muy buena relación pero eso ¿no? cuando una relación ya se como como la pareja como se se desgasta se desgasta se disuja como que ya la comunicación no es la misma lo que fuese también hay formas de ir a decir como de ahí un paso al costado ¿no? y eso es lo que pasó y eso es lo que pasó con Palco también me imagino que en su momento cuando se abrió Palco debe haber sido una sensación muy bonita para tu viejo ¿no? porque él tuvo un restaurante allá y de pronto que sus hijos armen esto y además con la qué sé yo con la revalorización con la tensión que generó en su momento debe haber sido para él debe haber sido en ese momento una energía bien chévere totalmente no, no, no o sea fue sí, él estaba recontra orgulloso mi mamá también vino de Francia en esas épocas y también estaba como recontra contenta de que lo hagamos y además lo estábamos siendo como hermanos pero bueno no todos los negocios que uno monta van a funcionar ¿no? me ha pasado anteriormente y y sí o sea por más que lo intentes a veces hay cosas que por una u otra cosa no necesariamente pasan como uno quiere y pues obviamente se terminan disolviendo igual o sea más allá de eso tanto mi hermana yo y mi hermano somos súper unidos y no eso no ¿lo terminan vendiendo al final? no se terminó como traspasando se dice cuando ya le entregas todo a otra sí sí entró entró otra administración digamos y fue como que abrirnos cuando estabas con Jan Marco en un momento pensaste porque noto que esa mentalidad de crecimiento empresarial siempre lo tienes pensaste en abrir algo así como no sé Tondero Music sí 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 claro eso de hecho lo teníamos como proyecto de hecho existía de hecho hicimos el concierto en ese año claro hicimos el concierto Tony Zuccar en el Teatro Nacional hicimos los conciertos de Christian Meyer también cuando trajimos a Michael a Michael Elenchu bueno en fin hicimos de hecho la gente de Bacilos también nos llamó para hacer como el conmanagement entonces comenzamos a crecer por ese lado y vino la pandemia y nunca pude hacer nada con Bacilos y ya Tondero esa división ya no existe no sí porque o sea que sé que ahora Meyer está haciendo una gira acá o está planeando una gira pero ya sin ustedes sí sí no esa parte ya como te digo cuando ya no le estás como enfocado en eso es bien difícil que pase y ahorita yo estoy abocado a sobre todo a la producción de las películas de la expansión de Tondero de esos proyectos grandes que vienen entonces como que ya meterme de hecho ahora un deportista de élite bastante importante me ha llamado para hacer un poco el management la gestión de todo cuando uno entra a la página de Tondero y entras a Tondero Management el catálogo de fotografías es alucinante y me pregunto cómo te das abasto o sea porque de verdad cuando tienes tanto talento con tantos egos cada uno y con tantas ambiciones y con tantas ideas de qué hacer de cada uno esa es una gestión te vuelves loco o sea yo empecé esa parte de la gestión de management de hecho es la que impulso al principio de Tondero cuando llega a Perú pero yo ya no la veo ponte yo no veo nada o sea no es que no vea nada pero sí no veo el día a día de la parte de management los actores lo saben lo lidera Javier Vilches que es el gerente digamos de esa área al ser una holding él es el gerente general de esa división y él tiene un equipo increíble que obviamente vienen con todo este bagaje de lo que hemos hecho obviamente desde el inicio Javi tiene en Tondero como 13 o 14 años o sea nadie más que él conoce cómo se manejó desde el inicio y era quien iba a liderar esa parte mi hermana también está detrás de esa área desde un lado más como financiero administrativo y tal pero luego hay todo un equipo que lo ven desde el lado comercial y desde el lado de la ficción básicamente yo me encargo más de hacer un poco ¿cómo te explico? o sea a mí me gusta como proponer talento cuando hago las coproducciones y veo la manera de cómo introducir talento peruano dentro de las coproducciones que hago por más que es lo caso porque es gracioso porque normalmente cuando estás en DAFO ganas algún fondo te lo exigen pero por lineamientos cultura no por lineamientos del ministro de cultura pero en este momento nosotros cuando financiamos o coproducimos es de nuestro propio dinero pero nosotros cuando nos piden los requisitos nosotros automáticamente por más que no no lo sea decimos sí o sí tienen que entrar uno o dos actores peruanos y lo hemos logrado y un poco también para abrir camino a diferentes actores para que ¿no? Norma Martínez hizo una película allí Cachimbo que no ha hecho como cuatro Wendy ya va haciendo tres Ramos esa no es coproducción con nosotros pero llegó digamos a través de la propia productividad con la que hicimos una coproducción y de hecho una de las coproducciones ambiciosas que vienen a mencionar hace un momento es la de Almodóvar por ejemplo sí se veía la noticia y también nuevamente es como hablamos hace un momento de Chabuca esto va a ser sobre la toma de rehenes en la embajada de Japón finales de los 90 gobierno de Fujimori y de nuevo es una historia muy fuerte muy complicada dirían algunos muy política también sí entonces cómo lo manejas cómo lo tomas y finalmente al ser una historia de este corte es este tipo de películas son películas que tienen postura finalmente sí ¿no? entonces cómo ves tú ese tema cómo ves la postura que podría desarrollar esta ficción y qué tipo de ficción es finalmente sí o sea no va a tener una postura así política tajante ni nada por el estilo o sea nosotros queremos contar porque además los no quiero spoilear tampoco pero los protas de la peli no necesariamente son personajes reales es una ficción pero obviamente toda la atmósfera y todo lo que está alrededor obviamente sí es cosas que sucedieron pero nada yo creo que nos hemos asociado con grandes aliados con el caso del deseo que estuvieron acá la empresa de Pedro Almodóvar Axel Kuchewski que acaba de llevar bueno ha ganado el Oscar por el secreto de sus ojos y estuvo nominado ahora al Oscar por Argentina en 1985 la película de Darín y y también o sea él conoce un poco porque ya claro acá estamos hablando de un nivel otro nivel de película primero a nivel presupuestario creo que creo que no manejaba una película de esa naturaleza hasta el día de hoy que es algo que también me parece chévere porque nos da un una un paso más a seguir haciendo cosas diferentes y y por otro lado obviamente rodearme de de talento peruano del bueno de hecho los que escriben esta historia son Josué Méndez Santiago Roncaguiolo que ya ha escrito de este tema en varios libros Patricia Romero dramaturga y Alicia Luna que es una gran guionista española que lo pone que lo ha puesto el deseo ellos cuatro son los guionistas de la peli y ¿cómo llegaron esos nombres? ¿los propusiste tú de alguna manera? sí se propusieron cuando hablé hablamos con Josué cuando iniciamos el proyecto ¿Josué va a dirigir? no no bueno por el momento no se sabe todavía no hemos elegido no hay una decisión de director porque ahorita estamos concentrados en la adaptación de la de la porque esto fue una serie primero nosotros ya teníamos este proyecto desde hace unos años escrita por ellos también y lo que se está adaptando es a la película primero porque tenemos mejores posibilidades ahorita como país también de sacar adelante más una película que una serie porque nuevamente no somos un país que para las plataformas sobre todo a nivel de series estas grandes series que vemos en plataformas no hay ninguna plataforma que esté diciendo quiero hacer una serie de este nivel en Perú o sea es un proceso nos ha costado la vida me ha costado 80.000 cierre de puertas y lo vivo constantemente y ya estoy acostumbrado y dije bueno pero como nadie finalmente en eso si soy muy terco no paro y dije ok nadie quiere mi serie perfecto me la voy a convertir en peli y hablé con con el deseo que ya estaba en la serie y me dijo perfecto agáfalo y ya y luego se unió Axel y hablamos con los guionistas para adaptar esta serie en peli y estamos en plena por un lado escritura reescritura adaptación y por otro lado armando entre Axel Esther Agustín y yo digamos el plan de financiamiento de cómo vamos a financiar realmente la película ya lo tenemos un poco como armado y va a depender mucho también de qué plataforma está detrás porque la idea es vender como una o sea aún no está asociada a una plataforma pero la idea es asociarla a una estaba asociada a una plataforma muy grande que también iba a ser como un paso para el Perú importante pero ahora estamos viendo si esa misma plataforma quisiera tomar la peli si no tenemos otra que le interesa mucho el proyecto y estamos en ello estamos como diseñándolo a nivel de producción con estos monstruos que además con ellos obviamente para mi carrera significa un crecimiento enorme porque es como desarrollarlo con ellos pues me da o sea de hecho me ha apasionado demasiado y me entusiasma que sea además un proyecto con esa ambición con ese presupuesto además al ser uno de los más grandes de tu carrera cuando dicen o cuando las críticas surgen de que la mayoría de actores en las películas de Tonderos son actores blancos ¿es una opinión o es un hecho? yo creo que es una opinión porque mucho o sea o sí o sea no sé o también hay comentarios de los mismos actores y yo creo que ya es como no sé si es un copy paste que tienen guardado ahí como en favoritos de ponerlo en redes porque inclusive ahora en Chabuca que Sergio Armazgo es el protagonista y básicamente casi todo el casting son personas ¿no? que no tan conocidas lo mismo el mismo lo mismo de siempre y es como wow que loco o sea no sé dónde los han visto o de repente van al teatro demasiado porque son de teatro pero creía que no y digo wow esos comentarios con una película está protagonizado o sea ya como te digo ya ni los leo mucho porque digo que finalmente cuando lanzamos algo siempre es los mismos comentarios ¿no? y lo mismo de los otros ¿no? pero no creo que sea creo que de repente a veces termina aterrizando en al menos muchas películas en la última parte de Tondero terminan siendo películas como de una lima de clase social alta de una lima blanca como le llaman una lima miraflorina una lima barranquinalla una lima donde si te vas a Cusco igual ya no se ve de repente el Cusco o el Perú que realmente vemos que son los peruanos día a día si no parece una ficción mucho más selecta en que mostrar claro pero ahora inclusive en Asumare los amigos o sea el único digamos blanco es Andrés Ala digamos pero después no sé no creía que la decisión vaya por ahí nunca internamente primero creo que se toman otras otras ¿cómo te explico? otro tipo de decisiones para tener un actor u otro no se toma por ese lado digamos que tratan de como poner uno pero la verdad que no no me afecta ahora que me contaste la historia de Asumare 4 me hace mucho mucho más sentido muchas de las cosas que vi en la película ya no siento que de repente la angustia económica marca algunas cosas de la película y bueno cachín que haya tomado la película me parece que es un es que la realización de Asumare 1 por ejemplo si bien es modesta o no es tan pretenciosa está muy bien lograda la 2 es súper que bárbaro la 2 es súper la 3 la dirección de Ulloa es una película que tiene mano de director o sea sientes como que Ulloa realmente le ha puesto su rollo pero en la 4 siento como que es una película evidentemente que económicamente es más angustiada totalmente porque era primero es una spin-off solo de los amigos y segundo sí cachín tenía ni la tercera parte de lo que tuvieran las otras y se nota ¿sabes? entonces eso por eso te digo qué pena que haya tenido también en sus manos un proyecto que básicamente también se hace por o sea post pandemia y con esta ansiedad económica y creo que eso también se siente en la película es que todo se siente en las películas lo que hay detrás o sea o a veces se siente o sea te transmite eso pero uno no sabe la historia detrás de repente ah también o sea solo nosotros sabemos obviamente cómo las gestamos y cómo se hacen y cómo y cómo no se hacen y en fin o sea no al público ni es más mucha gente del medio inclusive tampoco sabe necesariamente pero sobre todo el rol del productor o cómo realmente lo gestas o cómo lo haces pero pero sí o sea creo que creo que había un peso sobrenatural en esa peli que lamentablemente Cachín se la tuvo que que lo tuvo que resolver de la manera que pudo ¿no? Tondero termina abriendo puertas en todos estos años porque hacer una ciudad de punta de lanza se han generado otras productoras otro tipo digamos en la materia de cine de entretener y si a ti te critican de repente por hacer una película mala y otras que hacen peores entonces eso me pregunto ¿cómo sientes tú esa visión de cine peruano hoy 20-23 ha cambiado yo he escuchado entrevistas he visto varias entrevistas tuyas he visto algunas donde te hablo de hace más de 10 años atrás de repente donde tú mencionas claro recién con a su madre la gente que ha criticado a su madre que se yo tú mencionabas pero ahora hay gente yendo al cine hemos roto una barrera del cine en cuanto a convocatoria que es saludable pero ahora pasando todos estos años ya el punto del que estamos es completamente diferente ¿no? ¿qué termómetro termómetro tiene en la actualidad? ¿del público o de las cosas que vamos a hacer? de las cosas que se están produciendo en el Perú en general ¿no? sí yo creo que me gustaría decirte que o sea sí me gustaría decirte que va a cambiar o que está cambiando pero lamentablemente la balanza se está yendo se está inclinando por un lado que los productores hemos encontrado una manera de producir películas de una forma ahora para poder hacerlas además que lamentablemente pero no creo que no la palabra no es lamentablemente pero están ligadas muchas a temas muy comerciales ¿no? porque para subsistir también y para poder hacerlas en realidad tenemos que articularlas de una forma que no necesariamente son las mismas que utilizas para hacer magallanes ponte ¿no? pero lamentablemente ahí sí al no tener estas leyes de fomento estas posibilidades es más difícil hacer las otras exacto entonces no es porque no se quieran hacer lamentablemente es porque no están las herramientas porque los guiones están o sea los guiones que hay muy buenas historias en el Perú que hemos recibido o sea y además de grandes amigos cineastas sobre los que he crecido también y quiero hacer sus primeras pelis digo ya y luego es como ¿no? y y sí si bien es cierto en algunos casos lo estamos pudiendo lograr como esta segunda película de Salvador que como te digo es que produce un con España Colombia y Perú y ahora o la de o la de o la de Paul Vega que también es una película íntima y bueno yo empecé mi carrera con Paul o sea cuando hice mi primera película fue con Paul de hecho y por eso me entusiasmaba mucho ser el productor de su primera peli entonces hay algo que también me va por ese lado y y además le meto más pasión y al final lo hemos hecho con Colombia hemos sumado Uruguay entonces y en estos últimos años es como en estos últimos años han habido hay películas muy buenas pero bueno con Paul Vega vi hace no mucho La Restauración ah no sé si la llegaste a ver me encantó esa película extraordinario Paul Vega y la historia fascinante me pareció o sea es me parece una historia que le podría gustar a toda la familia le podría gustar a cualquiera y es muy bonita muy linda lamenté mucho que de repente no haya tenido el suceso porque a veces también la gente debe saber que estrenar una película es una cosa marquetearle y promocionarla es una cosa completamente diferente y es otro andar y requiere otro dinero vi una con Migueliza de Franco Pinocchiaro si no me equivoco larga distancia sí me pareció muy linda de hecho de acá de acá me voy a a reunir con Franco acá ahora porque vamos a hablar de su próxima peli me pareció muy linda la película también y es una película modesta cortita íntima pero con mucha pasión que se nota que tiene que tiene mucho corazón hace unos 10 años aproximadamente si no es un poco más te invitan a un programa de Perú a mí sí y es una suerte de debate del cine ya y está la conductora esta es tú y está Ricardo Bedoya el padre sí es una charla además imagínate Ricardo un hombre muy alturado para conversar y muy conocedor de esto también y luego se hace una llamada y te acusa me pareció una cosa súper impertinente pero sí en esa entrevista Ricardo hace una suerte de vaticinio en esa primera etapa y él decía y él decía el tema el tema de que las películas tiendan para el lado del entretenimiento y que no todas sean buenas o necesariamente considerables decía él nos puede traer el problema de que en un futuro la gente piense que este es el cine peruano y que la gente diga ah cine peruano es una comedia mediocre es una comedia chata es una comedia familiar que ni siquiera es una cosa buena que puede haber y entonces de por sí se hace mucho más difícil salir o ir al cine ¿no? ¿crees que se cumplió eso? ¿crees que ese temor finalmente pasó? No yo creo que yo creo que al contrario bueno no o sea sí ¿no? porque creo que mientras más películas o sea creo que creo que deberíamos tener más posibilidades de hacer o sea otras crear otras estrategias y ya no lo vamos a poder conseguir de repente si no hay este tipo de leyes o fondos ser más estratégicos en cómo desarrollamos este otro tipo de películas sin dejar de hacer las demás creo que parte de una industria que aparte la vivo en España la vivo en Colombia bueno en Colombia de hecho dicho sea de paso no existe lo que pasa en Perú respecto a la audiencia o sea el público no pasa en Chile no pasa en un montón de países de hecho siempre es aplaudible lo que nosotros hemos logrado a nivel de llevar a gente a las salas lo que nos falta es más bien que se hagan más de otro tipo de películas para que todo ese público recontraganado que ya tenemos que ver cine peruano comience a ver un cine variado ¿no? el tema es que mientras no se hagan o no se puedan hacer o sea muy difícil gestar una película ahorita un director como Franco Finocchiaro o Adrián Saba que acaba de estrenar justo ahora en el festival la de la dirección de Torrio Gardelli les cuesta cuatro o cinco años sacar adelante una peli ¿no? mientras por el otro lado claro con plataforma o con otro tipo de plan de financiamiento pues puedes sacar una peli en un año y medio o dos ¿no? entonces si hay una hay una hay un desbalance de poder más ver más este tipo de cine que el otro porque por eso por cómo está el sistema pero en toda industria finalmente mucho bien le ha hecho empezar de hecho el primer cine argentino el cine mexicano cuando empieza en sus años mozos había mucha comedia muchísima comedia inclusive si lo quieres llamar fácil o lo que fuese de hasta musicales y demás o sea había como creo que mucho de lo que de lo que coexistió y que ahora y de lo que ahora es estos dos mercados como el mexicano o el argentino muchos muchos empezaron con un cine muy comercial y que luego fueron como poco a poco como descubriendo qué es lo que va a pasar ahora contando Ponte lo de Chabuca o contando contando lo de lo de lo de la embajada de la toma de la embajada de Japón cuando el peruano ya se vea una historia suya pero ya no ya no no solamente un mercado peruano sino hablándolo porque con estos dos partners importantes que tengo ahora lo más probable es que se hable esto en muchas partes del mundo entonces creo que eso también nos va a dar una sabes como un respiro de ver cosas diferentes entonces no es que estemos en el objetivo de pero creo que sí estamos viendo de qué forma y creo que se vienen varias pelis de otros directores peruanos Dorian Martín Casapilla vienen con historias bien bien chéveres que creo que van a ser comerciales pero diferentes sabes o sea como creo que creo o sea nos está pasando a nosotros y creo que le está pasando también un poco al a los que hacemos películas es que es que estamos migrando para otro lado ¿no? para otro tipo de pelis para otro tipo de contenido creo que haya habido sí nosotros podemos ser el más necesario hasta que empezó este tema de las películas muy comerciales o de entretenimiento puro o comedias eh eh es la la oferta evoluciona perdón la oferta evoluciona exacto entonces creo que esto haya llegado a un tope o sea ponte todas las películas que tengo eh que tenemos que son como digamos hasta el 2025 que ahorita tenemos como 7 8 que ya están como desarrolladas ninguna es comedia ¿sabes? entonces creo que hay una hay una hay un cambio no porque no yo quisiera seguir haciendo comedias eh o de repente comedias de otro tipo hay un hay una película que estamos desarrollando que se llama el club de los hipersensible y es hacer un tipo de comedia diferente eh con grandes actores pero no sé eh digamos una comedia más eh una comedia negra ¿no? por decirlo de alguna manera eh no sé vamos a aventurar vamos a hacer otro tipo de contenidos con Carmona también estábamos viendo de hacer una película de comedia pero ahora slash eh acción ¿no? y hacer algo como bien de acción pero en comedia es como dar dar también viendo o sea a ver eh le parece loquísimo todo el mercado eh cuando me encuentro con colegos productores en diferentes festivales o mercados ahora que voy a estar con ellos en San Sebastián y Berceries y tal eh y bueno yo paro recorriendo un poco estos mercados ¿no? por mi propio por la propia esencia de mi de mi chamba de mi trabajo eh y claro se se alucinan de de ponte una un musical eh haya hecho un millón y medio espectadores eh ¿sabes? como ese tipo de cosas que que finalmente con a nosotros nos ha pasado que ya hacía un musical que al final los cines cuando les contábamos de que queríamos hacer un musical y pensé que me decían que no va a ir nadie porque los musicales no va a nadie y yo empecinado porque decía yo quiero hacer mi musical pues o sea quiero hacerlo o sea quiero contar esa historia musical eh y lo termino haciendo y luego eh y luego hace un millón y medio espectadores digo está o sea decían que no pero a veces cuando arriesgan no todas las veces funciona pero cuando arriesgas y al final haces lo que realmente te sale eh conecta y conectó es una película eh sencilla es una película musical con canciones del recuerdo que es un poco eh lo que vivía yo de niño con el karaoke y mis tías y mis pri y mi hermana y mi hermana ¿sabes? como era una cosa como bien personal también y luego funcionó tanto que al final hicimos la dos hicimos la tres y y posiblemente hagamos un remake fuera o sea es como no sé eh no sé creo que que por qué no como ir divagando en otros géneros claro eh intentándolo y de repente descubrimos por ahí un nuevo asumare por qué no y de repente no necesariamente tiene que ser comedia ¿no? claro y además me entusiasma saber hacia dónde se dirige esto eh la pasión con la cual le cuentas lo que viene con Chabuca me gusta mucho te agradezco mucho por tu tiempo sé que estás en una agenda apretada por viajes y tal te agradezco que hayas decidido venir que me has dado una oportunidad a este espacio respeto mucho tu decisión de haber te acercado por acá y he tenido una muy buena conversación sobre la industria del entretenimiento peruano la cual te agradezco mucho cuando quieras eh y quieras hablar de cualquier otro tema avísame yo siempre le he dicho a todos los que eh nada a todos que lo que quieran saber o a veces cuando no necesariamente se sabe como el génesis de una historia del por qué se hizo de tal manera eh ya o sea como dialoguemos creo que es la única forma también de que de que todo el mundo sepa el por qué o cómo como todos los los detalles y una de las cosas que de las por qué acepté venir también es porque mi sobrino que va a matar si menciono esto es que mi sobrino te sigue mucho mi sobrino mayor eh Mateo y y me decía ¿cuándo te voy a ver tío con una entrevista con Orozco? y yo decía pero no o sea no me ha no me ha convocado y y nada él le gustó un saludo a Mateo gracias por hacer esto posible sí justo le escribí cuando me escribiste le dije mira y me dice acepta y yo ya ok y y nada y quería hacerlo porque porque primero por tener esa charla porque he visto entrevistas tuyas y y poder dialogar y hablar de quizás no no tengamos el mismo la misma opinión del cine o del cine que vemos puede ser diferente pero pero nada creo que en la tolerancia y en la en el poder como no hablar debatir de lo que te gusta lo que me gusta pues también es súper saludable claro porque no todo nos va a gustar obviamente eh todo por igual no eh así que en esa en esa eh en esas diferencias también se encuentran como resoluciones de de aspectos que si nos pueden como que pueden si pueden conectar entre tú y yo en esta charla por ejemplo le agradezco mucho a toda la gente que se conectó a esta transmisión a esta entrevista y te agradezco nuevamente por haber venido pronto seguramente tendremos otra otra parte quien sabe en próximos extremos ha sido un placer hasta pronto que se encuentran